Bueno, doctor, el mundo ha cambiado en función de lo que pensábamos el año pasado, me imagino usted desde su asunción en diciembre de 2019, hasta lo que ha acontecido este año con la pandemia. ¿Cuál ha sido la nueva visión que ha planteado el INTI en relación a este nuevo contexto? Bueno, como bien lo mencionás, obviamente iniciamos el proceso en diciembre del año pasado con una idea de volver a poner al INTI en la agenda productiva y de desarrollo tecnológico estratégico del país, con un foco importante en lo federal, con una rejerarquización de nuestros trabajadores y trabajadoras, que son el principal activo del INTI, con una agenda absolutamente alineada a la agenda del Ministerio de Desarrollo Productivo, del cual somos parte. Para todos cambió, obviamente, la agenda a partir de mediados de marzo, con la pandemia, y eso lo que nos obligó es a adaptar la agenda del INTI a las necesidades, sobre todo del sistema de salud del país, y trabajar en distintos desarrollos, trabajar en distintos ensayos, vinculados básicamente a cómo podíamos colaborar en respuesta, sobre todo al sistema de salud del país, desde nuestro lugar. Y así lo hicimos, desde un desarrollo y la implementación y la aprobación por ANMAT de un ventilador de cuidados intensivos, ensayos en textiles de todo tipo, como participando en el Superbarbijo, conocido hoy en el país, hacer ensayos sobre termómetros, asistir a áreas del gobierno nacional, bueno, ha sido una agenda intensa, que bueno, por suerte ahora ya de alguna manera empieza a dar lugar nuevamente a la agenda de reactivación productiva. Doctor, y en relación a esto que hablaba de, a ver, articular en cuanto a los promotores de ciencia y promotores de la tecnología, aparecen las universidades públicas como actores importantes, y en ese sentido ha habido una articulación por el Consejo Interuniversitario Nacional y todo el sistema universitario. ¿Cómo ha sido el trabajo este año? Bueno, ha sido muy fructífero, realmente estamos muy conformes, porque nosotros tenemos una visión de la necesidad de complementar capacidades. Capacidades público-privadas, pero sobre todo también las capacidades de todo el sistema de ciencia y tecnología, de todo el sistema científico-tecnológico. Y, bueno, un actor clave son las universidades, hemos firmado un convenio con el Consejo Interuniversitario, hemos empezado acciones específicas, por ejemplo, en tecnologías de gestión, que son procesos de mejoras continuas en las cuales el índice tiene una larga tradición, hemos firmado ese convenio y 100 becarios de 50 universidades nacionales están desarrollando esa primera etapa que se llama Emprendiendo Kaizen. Estamos desarrollando después acciones individuales con otras universidades en función de las realidades y los requerimientos, pero para nosotros es estratégico trabajar con todo el sistema universitario en complementación de tantas capacidades que hay y sobre todo por la presencia federal que tiene el INTI. Lo cual la interrelación con las universidades nos hace ser mucho más precisos en la forma de llegar conjuntamente al sector productivo. Hace poco las universidades han convenido en celebrar el Día de la Vinculación Tecnológica, que era justamente recordar este acercamiento obligado que tienen las universidades como promotoras de ciencia y acercarla a la comunidad. Y este año ha sido mucho más visible la necesidad de ese lazo, de acercar tecnología y ciencia a la comunidad. ¿Cómo ha visto esto usted, doctor? Bueno, realmente creo que hay ahí un accionar indispensable. Creo que las universidades tienen que ser todavía un motor aún más potente de articulación con el entramado productivo. Las áreas de vinculación tecnológica, me tocó estar en algunas unos años atrás, creo que son estratégicas para esa relación. Y me parece que hay que buscar todas las formas posibles en que los distintos actores lleguemos a colaborar con nuestro entramado productivo, para que haya más desarrollo tecnológico, para que se haga una mirada desde el sector productivo todavía mucho más activa en términos de sustentabilidad. Creo que ahí hay un trabajo sin duda a realizar conjuntamente. Por eso nosotros lo planteamos en un esquema de articulación. Con las universidades, con los gobiernos provinciales, con las cámaras empresarias. Entendemos que hay una agenda que nos requiere a todos trabajar en forma conjunta. Y esto lo demostró la pandemia. Durante el COVID, Argentina tuvo una gran capacidad de desarrollar insumos que no tenía o tecnologías que no tenía en función de esa articulación. Bueno, creo que hacia adelante la mirada también tiene que ser en ese sentido. El desarrollo industrial y tecnológico que requiere el país a nivel, insisto, federal, nos exige trabajar en forma de innovación abierta, como se denomina habitualmente, y de coordinar esas acciones y ser básicamente los que impulsamos en forma conjunta los desarrollos. No mirar quién lo hace o cómo lo hace, sino cómo complementamos capacidades para tener aún más desarrollo, más bienestar, más sustentabilidad en nuestro accionar. ¿Y una agenda particular para Santiago está planteada en diálogo? Sí, por supuesto. Bueno, lo hablamos con el Ministro de Producción, con Miguel Mandrile, en la reunión que mantuvimos con él y con actores del entramado productivo, científico y tecnológico de la provincia. Ya el INTI viene trabajando en algunas luñas estratégicas, por supuesto lo relacionado a la industria textil, la trazabilidad del algodón, firmamos un convenio en ese esquema con el Ministro, el agregado de valor en determinadas fibras como la de llama, y trabajar sobre todo en la medición de calidad en el sector. Y adicionalmente hay indudablemente un trabajo importante en todo lo que tiene que ver con agroalimentos, que también hay distintos desarrollos a nivel de provincia, y tenemos en breve la posibilidad, esperemos ya hacerlo en algún momento presencialmente, de poner en valor un nuevo laboratorio de análisis y desarrollo de productos alimenticios en la provincia, así que ese también es un esfuerzo conjunto, trabajando en el nodo tecnológico, y bueno, así sumamos también agenda con eficiencia energética, con producción sustentable, hay mucho trabajo conjunto que hacemos desde el INTI, con nuestro centro allí en la provincia, y con la región, porque también tomamos siempre en cuenta que las miradas tienen que ser regionales y nacionales. Nosotros lo que proponíamos al Ministro y a todos los referentes que participaron, es que no solo tomen las capacidades que el INTI tiene en la provincia, sino las capacidades que el INTI tiene a nivel nacional. Porque si no, consideramos bastante injusto que una empresa que esté radicada en Santiago del Estero, solo tome nuestras capacidades de allí, cuando tenemos otro montón de capacidades a lo largo y ancho del país, con nuestros 46 centros tecnológicos, o casi nuestros 8.000 servicios a la industria. Y eso es un poco el objetivo de estas reuniones, poner el INTI completo a disposición de la agenda de cada provincia. Doctor, última pregunta, y muchísimas gracias por este espacio. ¿Qué podemos decir acerca de lo que se viene en la post-pandemia? ¿Hay alguna nueva línea, una nueva mirada que se plantea en cuanto al desarrollo industrial del país? Sí, sin duda, nuestro Ministerio ha fijado una agenda de temas estratégicos, y claramente es una agenda federal. Queremos que en cada lugar pueda haber mayor desarrollo, mayores capacidades, fortalecer las cadenas de valor que son estratégicas. Y en esa línea nosotros trabajamos con esa mirada, obviamente hay nuevos paradigmas, como el de la industria 4.0, trabajar sobre las industrias verdes, hay una mirada en ese sentido, pero nosotros hoy tenemos el foco en ese objetivo de mediano plazo, y en el corto plazo trabajar todas las instancias posibles para la reactivación productiva. Y allí es donde podemos aportar nuestro granito de arena para colaborar con nuevos desarrollos, con nuevas tecnologías, con la implementación de nuevos proyectos, y acompañamos mucho también los instrumentos que el resto del Ministerio de Desarrollo Productivo pone a disposición, los programas de competitividad. Ahora hemos participado activamente, la semana pasada, se hizo un desarrollo para la creación de centros pymes en las universidades. Bueno, allí vamos a participar activamente con un objetivo que es el desarrollo de pymes exportadoras. Plantear a la innovación como un paso más a la exportación para nuestras pymes, y en eso tenemos una agenda muy activa, y esperemos ser realmente partícipes también de esa agenda para colaborar mucho con cada provincia en los sectores en que tengan mayor potencial exportador. Creo que tenemos que pensar mucho en desarrollo local, en sumar tecnología, en sumar a los eslabones de la cadena de valor necesarios, y en eso trabajar, como les decía en el inicio, complementariamente con el resto de los actores. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este espacio, y acabo de ver noticias alentadoras con esto que comentabas de AMBU, creo que es el nombre de este dispositivo, ¿no? Maravilloso, bueno, un Estado presente con sus instituciones muy activas, así como nosotros desde aquí, las universidades, y en articulación con instituciones tan importantes como el INTI. Así que muchísimas gracias. Sí, creo que, Anabel, creo que ha sido el ejemplo, el COVID creo que ha sido un buen ejemplo para todos. ¿Qué dinámica debemos pensar para adelante, no? ¿Cómo hemos podido lograr resultados tan importantes en tan pocos meses ante una urgencia, no? Como fue la pandemia. Bueno, creo que es una dinámica que tenemos que explotar mucho más en nuestra agenda de los próximos meses y los próximos años, porque tenemos muchos desafíos, y esos desafíos los vamos a resolver en forma conjunta, por eso todos los esquemas de diálogo que se están planteando desde el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales y municipales, en trabajar coordinadamente agendas estratégicas. Y en esas agendas, bueno, el INTI está a disposición para aportar todas sus capacidades. Que sí, te voy a tener una condición, pruebas de drafting de la mundial en las instituciones.